Me da mucha risa cuando las morras con las que te engañaron piensan que te chingaron No mamacita, la que se quedó con un infiel y cabrón no fui yo Esta muchacha tiene 100% la razón Y si vieron mi video en mi segundo canal de la fórmula para encontrar amor sano Mi segundo canal en Andrés Bernaza Bueno, si vieron el video ahí en la cual hablo de la fórmula para encontrar amor sano Bueno, uno de los pilares más importantes es aprender a reconocer banderas rojas Y escuchame bien lo que te voy a decir porque te va a explotar la cabeza Escuchame bien Las banderas rojas son comportamientos que la persona tiene No tiene que ser necesariamente contigo Pero son comportamientos tóxicos, abusivos, controladores De falta de lealtad, de falta de fidelidad, de falta de honestidad Que la persona tiene pero no tiene que ser necesariamente contigo Y si esa persona tiene comportamientos de infidelidad con su actual pareja Bueno, ahí te está mostrando sus verdaderos colores Que son comportamientos de engaño El error que cometen la mayoría de las personas es que dicen No, no, yo me siento especial con esta persona Conmigo va a ser distinto Yo la voy a ayudar a esta persona Yo la voy a cambiar La voy a arreglar y conmigo va a ser distinto Bueno, eso no funciona ¡Eh! ¡Respuesta equivocada! No se puede arreglar y cambiar a las personas Y menos cuando la persona no cree que está haciendo nada malo Y esto es algo que siempre digo No tiene nada que ver contigo La persona ya era así Ya tenía comportamientos de engaño Siquiera antes de conocerte Y recuerda No se puede hacer buen vino de mala uva Si la persona no está apta para tener una relación sana No le puedes pedir una relación sana Porque no te la va a poder dar ¿Se entiende? Espero que ayude Dicho sea de paso Si quieres una consulta de asesoría emocional privada conmigo Bueno, puedes ir a consultaconandres.com Consultaconandres.com Y ahí puedes una... ¡Dios mío! No me sales, Tomás Y ahí puedes agendar una consulta de asesoría emocional conmigo Nos vemos ¡Chau!